El buen patrón, esta nueva película de Fernando León de Aranoa, con una filmografía repleta de éxitos. Yo debo confesar que no soy un gran fan del director, nunca he conectado con su cine. Aquí tenemos su nueva propuesta, aplaudida por la crítica y el público, y siendo la gran favorita de cara a los Goya 2022. A unas semanas de que se sepa si ha triunfado o no, yo estoy seguro que se va a llevar el gato al agua, en prácticamente todos sus apartados, y una vez vista, debo reconocer que no me extraña, porque estamos ante una gran película. Antes de nada, quiero avisar que no estamos ante una comedia, que es como se está vendiendo. Más bien navega ante el drama y el thriller, aunque hay tintes cómicos, no deja de ser una sátira. Creo que la labor de Aranoa tras las cámaras es impecable, se aleja de ese cine independiente y gris que había traído hasta el momento, y ofrece un retrato más estiloso y atractivo a los ojos, más accesible para el público, lo cual se agradece, creo que una historia de estas características, con un relato de un empresario, su imperio y su ambición, demandaba algo más pulido, así que genial. Aranoa también se encarga del guión, y aunque trae lugares propios de su cine, como la denuncia social, también ofrece una propuesta cargada de Marababa, totalmente en contraposición con sus trabajos anteriores. Me ha sorprendido y no aburrirme, tengo que confesarlo, en la dos horas de duración, es una propuesta rabiosamente entretenida y que no da un respiro, con una serie de momentos y personajes sensacionales con todas sus letras. Y bueno, el protagonista. Asistimos a la composición de un personaje maquiavélico y cautivador, el cual capta nuestra atención desde el minuto 1, es abrir la boca a Bardem y yo ya estaba totalmente hipnotizado. Y es curioso, porque es un individuo despreciable y amoral, y que está destinado a no caer bien, pero del que queremos saber más. Obviamente, te hace sentir sucio debido a este hecho, pero oye, este tipo de villanos protagonistas se agradecen. Es muy complicado jugar con esos tonos grises, y aquí se logra de forma maravillosa. Obviamente, esto no sería posible sin la impecable, excelente, fascinante, me quedo sin adjetivos, interpretación de Javier Bardem. Aquí creo que le podrías dar el Oscar, repito, no el Goya, el Oscar, porque el Goya ya lo tiene seguro perfectamente. Es increíble, como modula su voz, lo cambia totalmente, no es él, confirmándose como un auténtico camaleón. Y bueno, la película ya es buena de por sí, pero obviamente Bardem es lo mejor, porque es que este tío es un monstruo. Las cosas como son. Y por cierto, sus compañeros de reparto también están muy bien, todo hay que decirlo. Y bueno, en conclusión, yo creo que ya tenemos ganadora de los Goya 2022. Creo que Aranoa ha firmado su mejor película, de lejos, pero no sabéis hasta qué punto. Y creo que Bardem, personalmente, estábamos ante su mejor papel, de verdad, increíble. Así que nada, yo os la recomiendo. También tengo que dejar claro que aunque mi crítica es muy positiva, no es perfecta, hay alguna subtrama como la de la becaria, que no me acaba de cuajar del todo, pero oye, de notable alto, que no es poco, y yo entiendo las críticas y la reflexión tan positiva por parte del público, porque la verdad es que es una de las mejores películas españolas de los últimos años. Zapatero a dos zapatos. Y eso es todo.